Buenas tardes. Digo buenas tardes utilizando hora española, porque probablemente haya seguidores en otros países. En nombre del grupo de investigación Educación Personalizada en la Era Digital, EPDIG, doy la bienvenida a esta nueva sesión del SIEP, Seminario Internacional de Educación Personalizada, al profesor doctor don Arturo Galán, que nos va a hablar, que voy a entrevistar, sobre las revistas científicas de educación en España. Bueno, yo creo que el profesor Galán no necesita presentación, es sobradamente conocido en el ámbito educativo, pero no lo quiero dejar solamente con esta mención, y voy a destacar algún rasgo biográfico. Hola, profesor titular del departamento de MIDE, Métodos de Investigación y Diagnóstico en Educación, de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, la UNED, española. Premio extraordinario de doctorado en Ciencias de la Educación por la Universidad Complutense de Madrid. Ha sido profesor en varias universidades, la Complutense, Universidad de Alcalá y la Pontificia, ¿no?, en comillas. Presidente de la Asociación para la Investigación y la Docencia Universitas. ¿Se acentúa así? Universitas. Universitas. Pues presidente de Universitas, una asociación muy interesante para la investigación y la docencia. Ha sido hasta hace nada el secretario general de la SEP, Sociedad Española de Pedagogía, y es el director, editor en jefe, de la revista Bordón, revista de prestigio. Bueno, pues me ha llamado especialmente la atención y tomo de su web precisamente este texto. Su concepción del trabajo como universitario descansa en la búsqueda de la verdad y en realizar dicha búsqueda acompañado por todos los que compartan este ideal en la enseñanza y en la investigación. Colegas y alumnos formando una universitas, una comunidad de profesores y estudiantes, usando la razón para descubrir el significado de la realidad. Excelente. En este sentido, entiende la tarea del profesor universitario basada en la docencia, la investigación y el servicio e implicación en la vida universitaria, la gestión. Bueno, pues tengo que decir que para mí es un honor y un placer contar con un invitado tan distinto. Pues, profesor Galán, muchas gracias. Calderero, el honor y el placer es mío y agradezco también la invitación y la oportunidad de estar aquí. Las cosas que has leído de mi currículum, pues en fin, pueden parecer rimbombantes, pero soy un profesor más, pero eso sí, preocupado por la vida universitaria y que intento hacer mi trabajo lo mejor que puedo. Muy bien, pues vamos a aprender de él, a ver si todos somos capaces de hacer también así el trabajo. Y entonces ya, una vez hechas las presentaciones, entramos, vamos directamente al grano, a las preguntas. Muy bien. Bueno, hay alguna pregunta de los asistentes que luego al final leeré. No sé si se producirá alguna más a lo largo de la intervención. Vamos a dar prioridad a las que ya habían presentado antes, pero de momento voy a plantear unas cuestiones que son las propiamente dichas de la entrevista. ¿Qué son las... parece un examen, ¿no? Porque eso es como un interrogatorio, pero intentamos que sea un poco más de coloquio, pero bueno. Primera pregunta, ¿qué son las revistas científicas y qué tipo de artículos publican estas revistas en el campo de la educación? Pues bueno, es una pregunta que puede parecer fácil en la respuesta, yo creo que la mayoría de los que están asistiendo hasta a este coloquio se lo imaginan, pero que en el campo de educación tiene sus matices. En términos generales, una revista científica es una revista que publica resultados de investigación que son originales y se publica en un medio que tiene una periodicidad determinada, revistas anuales, trimestrales, cuatrimestrales, pero que se caracterizan por este publicar resultados originales de investigación. Y es la forma normal de transmitirse entre científicos los avances que hay junto con los congresos. Posiblemente, bueno, diría con seguridad, es la forma más prestigiosa de comunicar los resultados de investigación. Pero en el campo de la educación, yo diría, José Fernando, que se produce algunas cuestiones no fáciles de resolver, que es que se entiende por investigación científica en el campo educativo. Digamos que en las ciencias experimentales lo tienen muy claro, el uso del método científico, pero en ciencias de la educación, en ciencias sociales y humanidades, hay otras formas de pensar o de saber qué es el método científico. Es que yo quería aprovechar, perdona, porque ahora mismo estoy improvisando en este diálogo. Creo que muchas personas, cuando hablan de ciencia, casi solamente se refieren en un reduccionismo al ámbito de las ciencias experimentales. Por eso esto que estás diciendo creo que es muy relevante, porque si no parece que está lo científico y luego lo educativo. Yo, fíjate, ahí lo que es un tema al que le he dado vueltas, y lo que pienso es que lo que debe interesar a un científico es alcanzar la certeza en el conocimiento. Y esta certeza no se alcanza solo mediante el conocimiento científico, hay otros métodos. Pero dentro de ese ámbito de lo científico no está solo el método experimental, el método empírico, sino que tenemos el método histórico, el método comparado, el método turístico, en fin, hay diversos métodos. ¿Qué es lo que pasa? Que desde las revistas que tienen un mayor impacto, que son las revistas anglosajonas, las revistas británicas y norteamericanas, hay una presión, y ya desde la misma regulación de lo que es la investigación en los Estados Unidos, hay una regulación que da prioridad a los estudios empíricos. Por lo tanto, tanto las revistas de mayor impacto como los proyectos más importantes están exigiendo evidencia empírica, lo cual en ciencias de la educación hay que ser realistas y pensar que no está mal porque es una ciencia joven y para avanzar en el conocimiento necesitamos evidencia empírica, siempre que no dejemos de lado lo que es la reflexión teórica que es tan esencial en nuestro conocimiento. Hace unos meses participé en un tribunal de tesis en la Universidad Complutense y felicité al doctorando, porque, aparte de la calidad del trabajo, porque los únicos números que me había encontrado en la tesis eran los de las páginas, porque tampoco hay que asociar avance de conocimiento, profundidad y rigor intelectual exclusivamente con lo cuantitativo, entiendo yo. Sí, exactamente. De hecho, cuando nosotros hacemos una selección de una revista científica para publicar los resultados de nuestra investigación, debemos tener en cuenta el método que utilizamos porque hay revistas más orientadas a lo cuantitativo, otras más a lo cualitativo, en fin, que dentro de las ciencias de la educación está admitido una globalidad de metodología. Pero eso sí, a lo que debemos tender es a usar el método con rigor. De hecho, en la revista Bordón, que es, como tú bien has dicho, la revista que me toca dirigir en este momento, nosotros potenciamos de alguna manera estudios teóricos, permitimos estudios de corte cualitativo, pero exigimos que el método se defina con máxima claridad. Y esto es uno de los criterios para aceptar o rechazar artículos, porque aunque uno utilice un método de corte más cualitativo o más teórico o más de revisión, tiene que haber un método y el investigador tiene que ser capaz de describir ese método, porque si es científico tiene que tener posibilidad de replicabilidad y para eso o defines el método y el procedimiento con máxima calidad o no hay posibilidad. ¿Puedo seguir avanzando? Por supuesto. ¿Cuántas, estamos hablando de lo cuantitativo, pues cuántas, cuántas revistas españolas hay y qué impacto tienen a nivel internacional? ¿Son competitivas a nivel global? Un poco resumido aquí es, ¿cuántas y qué impacto? Bueno, aquí empezamos a entrar en un campo que no es fácil ni demasiado claro todavía. Si nos atenemos a los datos que da la base de datos DIFE, es la base que utiliza la ANECA, la Agencia Nacional de Evaluación en España para la acreditación de profesorado, en España tenemos 232 revistas educativas, o sea, lo piensas en un primer momento y parece un número muy grande de revistas. De estas 232, la ANEP, que es la Agencia Nacional de Evaluación y Prospectiva, que digamos que es la que evalúa proyectos de investigación, hizo una clasificación de las revistas científicas y clasifica 137. Entonces, de estas 232, lo reducimos ya como revistas de carácter científico a 137. Esto quiere decir que el resto de revistas que están en DIFE son más bien de carácter divulgativo o no tienen, digamos, los requisitos básicos para considerarlas científicas. Son casi 100. Exacto. Y de estas 137, solo 77 alcanzan las categorías más altas. Hay 7 en la categoría A+, que es la más alta de ANEP, 33 en la categoría A y 37 en la categoría B, que son, digamos, las tres categorías que pueden considerarse un poquito más para, digamos, la promoción o la evaluación del profesorado. Si nos vamos ya a la base de datos más importante del mundo ahora mismo, que sería la de Thomson Reuters, el Journal Citation Report, en esa base de datos hay 223 revistas de educación. En la categoría estoy hablando de Education and Educational Research. De estas 223, solo hay seis españolas, seis revistas españolas, con lo cual nos damos cuenta que en este salto, digamos, a las revistas de más categoría, la presencia española es verdaderamente reducida. Y de estas seis españolas, como sabéis, está dividido el índice de impacto, se puede dividir en cuartiles, solo tenemos una revista situada en el segundo cuartil y las otras cinco están en el último cuartil, en la parte más baja. Por tanto, estamos viendo que en España tenemos muchas revistas, pero que ese salto a la primera división de categoría internacional tenemos un grupo muy, muy reducido. Tenemos una segunda base de datos, que es Scopus, con un índice similar al JCR, que es el SJR, y en Scopus es una base de datos mucho más amplia que la de la Web of Science, y ahí tenemos 1.035 revistas de educación. De esas 1.035 revistas nos encontramos que revistas españolas son solo 22, por lo tanto, estamos casi en una proporción similar a la que tenemos en la Web of Science, lo que pasa que aquí, digamos, el número total de revistas es mucho mayor. De esas 22, hay 2 en el cuartil 2, 9 en el cuartil 3 y 11 en el cuartil 4, con lo cual vemos también que estamos en la parte baja de la distribución. Por tanto, si hablamos del impacto, tendríamos que dividir si hablamos de impacto nacional o hablamos de impacto internacional. Dentro de lo que es el impacto nacional, la aproximación más parecida a índices como el JCR o el SJR es lo que hizo la base de datos INREX, que sacó un índice de impacto en función de las citas recibidas. Ahí se hizo una clasificación donde también se destacan en total entre 20 y 30 revistas, pero que tristemente dejó de ser financiado este proyecto y ya hace prácticamente dos años que dejó de publicarse actualizaciones de este índice de impacto. Y por lo que respecta al índice de impacto internacional, tenemos algunos problemas frente a otros, que es, por ejemplo, el idioma de publicación. Como sabéis, el JCR está formado por revistas más del 95%, podríamos decir, de carácter anglosajón, publicadas en inglés. De hecho, algunas revistas que están en JCR publican también en inglés. Y eso nos hace perder muchas citas a nuestros artículos y con ello también posibilidad de tener un índice de impacto mayor. Pero si quieres, esto puede ser un tema que comentemos luego más adelante. Desde luego, la verdad es que, así dicho todo junto, son datos muy interesantes. Porque se ve que hay un trabajo detrás. Sí. No es una respuesta. Muy bien. Otra preguntita. Yo creo que esto le interesa a algunos de los oyentes. Es saber cómo se evolúa la calidad de una revista científica. O sea, esto en algún comentario, ha habido alguna de las personas que veo que están incluso conectadas ahora mismo, que no nos ha hablado, ¿no? Bueno, y una revista científica, decimos, tiene tanta calidad tal, pero ¿cómo se evolúa esa calidad? Y luego también, la web 2.0, ¿qué aporta hacia el futuro? ¿Qué tendencia de futuro aporta? Es una pregunta doble, de alguna forma. Sobre esto hemos publicado en mi grupo un artículo hace unos meses, en la revista Relieve, que se puede consultar porque tiene acceso abierto. Realmente se ha producido una evolución desde los años 90, una expansión, digamos, del número de revistas científicas en educación. Y esto ha estado muy unido a, digamos, a la evaluación del profesorado universitario para su promoción, para su contratación. Esto ha hecho que en un principio, que había muy pocas revistas, en la década de los 60, de 1960, teníamos tres nada más, que era la revista de Educación, del Ministerio, la revista Bordón y la revista Espeñola de Pedagogía, que ahora precisamente tiene la sede en la UNIR. Entonces, digamos que son las tres revistas históricas y decanas. Pero, claro, antiguamente eran pocos los profesores que publicaban este formato, se publicaba más en libros, ¿no? Sí, por supuesto. Soy consciente de que al estar hablando contigo, estamos hablando, estás llevando una de las revistas pioneras de los momentos, o sea, que es un momento que tiene su significación. Desde luego. No es solamente una cuestión mecánica, logística, sino que tiene también su marchamo. Sí, 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 nada, nada, no, 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 no cabe duda, ¿no? Entonces, es verdad que viendo la evolución de revistas científicas, se ven las que se han mantenido, por qué, las que han caído y por qué, ¿no? Pero, como digo, se produjo esta aluvión de revistas porque los profesores necesitaban más canales donde publicar, puesto que era algo que se estaba exigiendo, en parte por la presión internacional de publicar en revistas científicas. Entonces, al salir de tantas revistas, digamos que los comités evaluadores se enfrentan al problema de decir, ¿y cuáles son las buenas revistas? Y aquí entramos en una dicotomía que es criticada y valorada por una parte y por otra. ¿Por qué? Porque a través de estos rankings de revistas o de esta valoración de las revistas que inicialmente en España se han basado en unas líneas de calidad editorial, es decir, si presenta el título bien claro, si el título está traducido a otros idiomas, si está el comité científico claramente representado, si hay internacionalidad dentro del comité científico, si los artículos siguen una estructura determinada o no la siguen. Entonces, a través de LatinDex, que fue una primera base de datos en Iberoamérica, se consiguió mejorar mucho la calidad editorial de las revistas. Pero, respondiendo a tu pregunta, ¿no?, de cómo se evalúa la calidad. En este primer momento, entre los años 90 hasta los años 2000, se enfocó en esta calidad editorial. Pero, luego, se ha impuesto la métrica que utilizaba el Journal Citation Reports, es decir, el número de citas que reciben las revistas. Entonces, como te decía esta doble vertiente, ¿cuándo hablamos de un buen artículo? O sea, ¿un buen artículo es bueno porque es bueno en sí mismo o es bueno porque es bueno en una buena revista? Pues bueno, ahora, el sistema que utilizamos para medirnos es que nuestro trabajo es bueno si está publicado en una buena revista. Yo, particularmente, con todas las salvedades que habría que hacer, estoy de acuerdo con este sistema. ¿Por qué? Porque una buena revista tiene un buen sistema de revisión por pares, de referís, y te evalúan especialistas muy concretos en la materia que tú estás publicando. Y no va a publicar cualquier cosa por el propio prestigio de la propia revista. Exacto, porque tú en el momento que publicas artículos que no son de calidad, presuponemos que no va a obtener citas. Al no obtener citas, baja el factor de impacto. Y entonces salpica a la propia revista, por lo tanto, a los editores, o si interesa que haya calidad. Exacto. Entonces, cuanto mejor es la revista, se produce un cuello de botella, que es que entran muchos artículos y se seleccionan solo los muy buenos. Cuando la revista tiene menor factor de impacto, se convierte en un cilindro, y el problema es, cuando la revista no es buena, ¿de dónde saca artículos para publicar? Entonces, ¿qué pasa? Que en España hay muchísimas revistas que no están, digamos, en la primera o segunda división, que no tienen factor de impacto, que no aparecen en las grandes bases de datos. Entonces, como los profesores necesitan eso para promocionar, para ser contratados, no quieren publicar ahí. Entonces, el problema que tenemos en España es que hay demasiadas pocas revistas que hayan sido admitidas en buenas bases de datos, y me refiero fundamentalmente a la Web of Science y Scopus. Por lo tanto, un profesor que no consiga publicar en una revista de alto nivel, de alto impacto, no tiene que desanimarse, porque no todo el mundo puede. Exactamente. Esto es una carrera de obstáculos, y uno va aprendiendo también a juntarse en grupos de investigación para ser más productivo, a hacer equipos interdisciplinares para que haya un experto bueno en metodología, expertos en el campo que se está tratando. En fin, yo creo que ahora mismo publicar solo cada vez va teniendo menos sentido, salvo en determinadas áreas de conocimiento muy concretas. Pues, pasemos a la siguiente, ¿no? Muy bien. Se me ha olvidado una cosa, perdona, en el tema de la evaluación, que estábamos hablando del principio, que el principio eran estos criterios editoriales. Después se ha pasado al número de citas, y ahora digamos, el futuro, que me preguntabas, no he hecho ningún comentario, es la web. Perdón, sí, a mí también se me ha pasado. Sí, 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 claro. ¿Qué es lo que está pasando? Pues que el sistema de factor de impacto, en función solo de las citas, está teniendo muchas críticas, ¿no? Porque depende, por ejemplo, del idioma de publicación, el número de citas que recibes, depende también del número de profesores que estén alrededor de un área de conocimiento. No es lo mismo si tú haces historia de la educación, que es un campo más reducido, que si haces a lo mejor psicopedagogía o psicología educativa, que es un campo mucho más amplio. Esto implica más lectores, más científicos en ese campo, más revistas en ese campo y, por tanto, más posibilidades de ser citados. Claro, porque al decir número de citas, estamos hablando de la difusión que tiene. Exacto, exacto. Y puede haber algo muy bueno, poco difundido, que es un círculo restringido. Exacto, que tenga círculos más restringidos. Entonces, se están buscando, digamos, otras métricas. Entre esas otras métricas y buscando un impacto que no sea solo entre científicos, sino impacto social. Y aquí yo creo que en las ciencias sociales ganamos a las ciencias experimentales. Es decir, nuestros artículos, nuestros trabajos, tienen bastante impacto social. Y ese impacto social se ve reflejado en las descargas que hay, por ejemplo, en la web, en las veces que se tuitea un artículo científico, en las veces que se comparte en Facebook, en cuántas veces se da en like. Entonces, hay algunas herramientas que se llaman los Almetrics, que están ahora midiendo, digamos, esta potencialidad en la red de las publicaciones científicas. Y no se está planteando cómo sustituir al número de citas, pero sí como un complemento necesario. Un complemento, sí, sí, sí. Bueno, pues más cosas. El éxito de una revista científica ha salido, hace un momentito acabas de mencionar, la evaluación del profesorado. Pues qué relación hay entre ambas cosas, ¿no? Entre el éxito de la revista y la evaluación del profesorado. De alguna manera ya lo has iniciado un poco, ya lo has, pero bueno. Bueno, más que nada porque la tenía aquí escrita y ya la formulo. No, y es un tema además que es muy importante y es especialmente importante en España y en relación con las revistas científicas españolas. En España, como decíamos antes, desde que se aprobó la LOW en el año 2000 y después su reforma, la LON-LOW en el 2007, si no recuerdo mal, se ha producido un cambio bastante drástico en cómo se evalúa al profesorado y se ha dejado ver esta tendencia internacional para publicar en revistas de impacto. ¿De dónde viene esta tendencia? Pues simplemente de la importancia que van cobrando los rankings internacionales como el de Shanghai o como el de Times Higher Education, de Thomson Reuters también, en donde se clasifican a las universidades en función de determinados indicadores. Cuidado que siempre se dice, no hay ninguna universidad española dentro de las 200 primeras. Pues bueno, también hay que ver con quién se está jugando. Se está jugando con Stanford, con Cambridge, con Oxford, con unas universidades que poco tienen que ver con las universidades españolas. Y que está medido a través de determinados indicadores que pueden representar o no lo que es una buena universidad. Eso es algo que hay que pensar también a la hora de tomar decisiones en función de los rankings que tienen las universidades. Pero lo que no cabe duda es que los rankings universitarios premian o priman especialmente la producción investigadora. Desde cuántos premios Nobel se tienen hasta allá en un segundo nivel, cuántas publicaciones se tienen en revistas del Journal Association Report, en primer cuartil, segundo cuartil, si tienes investigadores muy citados, los top researchers de las universidades, hay universidades por ejemplo asiáticas que están fichando investigadores altamente citados. ¿Para qué? Para subir, digamos, de alguna forma unos puestos en los rankings. Entonces son políticas de investigación. Entonces respondiendo ya directamente a la pregunta. En España lo que sucede es que en relación con esta primacía de los rankings de investigación se ha instado a los profesores a publicar en revistas científicas. En ciencias sociales, antes se publicaba mucho en libros como decíamos, y ahora desde la CNAI, que es la comisión que evalúa lo que se llama los exenios de investigación, lo que prima es la publicación en revistas científicas bien valoradas. ¿Qué pasa con las revistas españolas? Que no se sabía exactamente si eran buenas revistas, si no, y había una opacidad a la hora de dar puntuaciones a las publicaciones en determinadas revistas científicas españolas. ¿Qué es lo que se ha pedido, por ejemplo, desde la Sociedad Española de Pedagogía? Pues se hizo un manifiesto firmado por nueve sociedades científicas diciendo, vamos a ver, está muy bien que se pida esto, pero tenemos que ver qué revistas son las que realmente ustedes quieren que sean objeto de publicación, que haya más transparencia y más objetividad en estas evaluaciones. En el momento en que esto se haga público y se diga este conjunto de 10, 20, 30 revistas españolas se consideran buenas revistas de investigación, estaremos protegiendo las revistas científicas, porque si no, todo trabajo bueno se publicará en revistas, digamos que estén en el Journal of Citation Report o en revistas anglosajones, lo cual no está mal porque te contrastas con investigadores de fuera, pero sería un error, desde mi punto de vista, dejar fuera las buenas publicaciones españolas que tenemos y la publicación de la ciencia española. Bueno, y aparte el profesorado tiene necesidad de ser evaluado, por lo tanto no puede esperar solamente a unos filtros muy restrictivos, porque hay otras facetas del profesorado, que tiene que dar clase, tiene que haber un mecanismo que le permita evaluar su calidad, no solamente con una especie de lucha en que solamente hay unos pocos que llevan. Exacto, y después no olvidemos también que tanto el Journal of Citation Reports, es decir, Thomson Reuters como Scopus, son empresas privadas, y al final digamos que todo el sistema de evaluación lo estamos poniendo en manos de dos grandes empresas privadas con sus propios mecanismos de selección de revistas en función de criterios que pueden o no ser criterios académicos. Ese es un pequeño apunte que no viene mal dejarlo caer. Sí, 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 por lo menos para pensar en ello. Por higiene mental, para que todos tengamos un cierto criterio. Bueno, y ahora en este momento tenemos futuro, tenéis futuro, las revistas científicas, ¿qué futuro tenéis? Pues bueno, yo, o sea, es difícil prever el futuro, ¿no? Pero yo creo que las revistas españolas tienen futuro, pero no muchas revistas españolas, estamos hablando del ámbito de la educación. O sea, ya hemos visto lo que pasa en el JCR, pues que hay un grupito de seis revistas, es un grupo muy pequeño, donde es muy difícil competir. Pero de esas 260 revistas que hablábamos al principio, yo creo que evidentemente no se pueden sostener todas, por las razones que estamos viendo. Porque es muy difícil sostener a una revista que dentro de los rankings nacionales está en el tercer y cuarto cuartil porque nadie quiere publicar en ellas. No por nada, sino porque uno mira también en qué medida su publicación va a ser más vista, más leída y va a tener un impacto en tu propia promoción profesional. Por tanto, yo creo que hay un conjunto de revistas que en el tiempo o van a desaparecer o si son, yo creo, inteligentes, harán políticas de fusión para ser revistas más potentes. Fundir cabeceras, fundir marcas y hacer un... Es verdad que esto siempre es duro porque el que ha llevado una revista, pues le cuesta dar este paso, pero yo creo que este número tan grande de revistas no se va a poder mantener en España porque requiere un esfuerzo editorial muy grande. Normalmente en las revistas españolas se hace todo con labor altruista de los directores, de los comités editoriales, de los revisores. Con lo cual, hombre, mantener este número tan grande de revistas es muy complicado. Pero yo creo que es muy importante que desde el propio Ministerio de Educación se haga una política de apoyo a las buenas revistas. Ya hay alguna política en este sentido, como es la que hace la FECID, la Fundación Española de Ciencia y Tecnología, donde hay un grupo de revistas a las que ha otorgado el sello de calidad. Es un grupo pequeño, pero que lo que yo les digo cuando he hablado con algunos directivos de la FECID, esto tiene que ponerse en correlación con las evaluaciones que se hace al profesorado. Si nos hemos gastado el dinero en unos proyectos para evaluar las revistas científicas, como es DICE, como es el proyecto RECID de la FECID, como es, por ejemplo, CIRCO, como es INREX, muchos de ellos han venido abajo, no, ustedes si han financiado estos proyectos tienen que tener su efecto en las políticas de evaluación del profesorado. Claro, claro. Bueno, pues antes citabas que una de las cuestiones, problema, es la preeminencia de lo anglosajón, lo anglosajón en la ciencia, en la difusión, en las revistas. ¿El español tiene sitio? El español, yo quiero creer que tiene sitio. Y de hecho, no hace falta más que ver que en IKEA, en los Estados Unidos, los carteles están en inglés y en español. Yo que estuve viviendo un año en Boston, que no es precisamente de las zonas donde se habla más español, comparado con si te vas a Miami o no, o si te vas a California, pero el español tiene una presencia en el mundo cada vez mayor. Está claro que el idioma científico por excelencia hoy es el inglés, y eso no tiene ninguna discusión. Pero yo creo que el español, el castellano, tiene una amplia difusión. Tenemos un papel muy importante en Iberoamérica, y yo creo que la defensa del español en la difusión científica es muy importante. E iniciativas como es Cielo, ahora, que es una base de datos que ha entrado ya en Thompson Reuters, no con índice de impacto, no dentro de esas revistas con índice de impacto, pero ya está ahí un grupo de revistas potentes de Iberoamérica, donde yo creo que por mala gestión no hay revistas españolas del ámbito de la educación, porque Cielo en España está reducido a revistas biosanitarias. Yo creo que es otro punto de política científica donde España está fallando y donde tiene que poner la carne en el asado. Yo acabo de venir de una ponencia en Puerto Rico en la que era sobre internacionalización educativa, un simposio, y la verdad, hombre, bien es verdad que es Puerto Rico, mucho hispanohablante, pero había personas de la ONU, de universidades norteamericanas, y el español estaba a la misma altura que el inglés, las ponencias en el torno. Bien, vamos entonces ahora a Bordón, señas de identidad de Bordón, y por si acaso tengo que pedirte que no seas demasiado humilde, porque a veces uno dice, no, es que, no, 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 que nos digas con sencillez lo bueno que es Bordón. Pues mira, Bordón, como señas de identidad, decíamos antes, es una de las tres revistas de canas. Bordón nace en el año 1949, de hecho su fundador fue don Víctor García Oz, un conocido pedagogo. Luego han pasado otros grandes directores, como Arturo de la Orden, como Ramón Pérez Juste, después estuvo José Luis Gaviria, y ahora ha correspondido a alguien más pequeño, como soy yo, pero haciendo el mejor trabajo que puede. Es una revista, yo creo, muy reconocida en el ámbito español e iberoamericano, y donde, como otras revistas, estamos haciendo un trabajo muy importante para ganar en cuotas de internacionalización. Estáis haciendo un trabajo para ganar y estáis ganando cuotas, porque la trayectoria es ascendente. Exactamente, o sea, Bordón, es verdad que en el momento que yo cogí la revista, hace diez años, fue este momento difícil de las revistas españolas, Bordón pasaba un momento difícil, y bueno, tuvimos que hacer unos cambios editoriales profundos para amoldarnos a los nuevos tiempos. Perdona, tengo que decir a los participantes, yo soy miembro de la Sociedad Española de Pedagogía, y cada cierto tiempo recibo noticias que me hacen estar orgulloso de eso, de noticias de cómo Bordón va subiendo puntos. Verdaderamente ahora el mundo editorial es muy, muy competitivo, y estar arriba exige un esfuerzo muy grande y rodearte de equipos de personas muy competentes, que es lo que hemos intentado hacer en Bordón. De hecho, bueno, tenemos ya el sello de calidad FECID, renovado en un par de ocasiones, estamos en bases de datos internacionales importantes como ESCO, y en fin, seguimos dando pasos hacia adelante. Como revista, de las primeras revistas de cana en educación, somos una revista generalista, y protegemos de alguna forma el ámbito de la investigación teórica. ¿Por qué? Porque vemos esa tendencia fuerte que hay hacia la investigación empírica, que también la publicamos, pero no diseñamos la investigación teórica. Pero, eso sí, pedimos, como decía al principio, que tenga mucho rigor, que la metodología esté muy bien descrita, y que no sean simplemente estudios, digamos, simples disertaciones, sino que tengan una buena metodología científica y que aporten algo novedoso al conocimiento. Es que también ahí habría que quitar un poco, a veces cuando se habla de lo teórico, tiene una connotación que yo creo que injustamente negativa, porque las prácticas habituales en el aula y en el ámbito educativo dependen siempre de los paradigmas que tengan los educadores, los administradores de la gestión. Y entonces, profundizar en la teoría no es ocioso, siempre que no sean disertaciones inoperantes, ¿no? Exacto. Pero es verdad, también hay que reconocer que en pedagogía ha habido mucho artículo especulativo, meros ensayos, y que no es que esté mal, pero digamos que eso ya se separa un poco de lo que es un artículo de una revista científica. Tiene que haber un fundamento del quehacer, un fundamento del quehacer en el aula, porque a veces hay un gran divorcio entre lo que se, digamos, se profesa como ideas pedagógicas y lo que se practica. Así es. Muy bien, pues... Así que animo, por supuesto, ya que estoy aquí, a todos los que nos están oyendo, a hacerse socio de la Sociedad Española de Pedagogía, que eso redundará en ser miembro de la ERA, de la Asociación Europea de Investigación Educativa, de la UERA, que es la Asociación Mundial de Investigación, y estar, digamos, metidos, digamos, en la crem de las asociaciones de la investigación, y recibir gratuitamente bordón, que solo se hace en el caso de ser socio de la SEP. Pues yo, como sabes, soy socio, y apoyo, digamos, desde fuera, entre comillas, esa misma lectura. De momento, una primera cosa antes es darle ya un like a la página Facebook de la Sociedad Española de Pedagogía. Por lo menos, ya con esto, y luego ya os hacéis socios. Muy bien. Hemos estado hablando de revistas, y ahora vamos a pasar un poquito a los libros. No sé cómo andamos de hora. Bueno, tenemos un poquitín, no sé si hay alguna, hay un par de intervenciones de participantes, que ahora miramos, pero... Vale. Como medio de difusión científica, no solo están las revistas, están también los libros. ¿Qué papel juegan? ¿La publicación bibliográfica? Sí, yo creo que esto lo apuntábamos un poquito al principio, ¿no? Veníamos de una tradición donde la mayoría de los estudios se publicaban en libros, y normalmente en editoriales universitarias. ¿Qué ha pasado? Que con la evaluación científica del profesorado ha habido muchos años donde los libros no han tenido, digamos, ninguna valoración positiva. Yo creo que, erróneamente, o quizás para primar en demasía los artículos científicos. Porque lo que estamos viendo, ahora que tenemos las herramientas como Google Scholar, y podemos ver el impacto que tienen los libros, es que, claro, los libros son leídos por muchas más personas que los artículos científicos. Llegan a un público mucho más amplio. Y lo que vemos es que las citas que reciben son mayores los libros que los artículos científicos. Y hablo ahora en ciencias sociales y en educación. Por tanto, está habiendo ahora algunas iniciativas, como es el ranking SPI, que están haciendo algunos científicos del CSIC, para valorar la calidad de las editoriales. Yo creo que al final se va a llegar a algo parecido que con las revistas científicas. A un ranking de editoriales, en función de la calidad del editorial, de la revisión que tengan de los manuscritos, etc. Yo, ahora mismo, a un profesor que esté haciendo méritos, bien para entrar como profesor ayudante, o bien alguien que quiera promocionar, el libro no sería la primera opción que le recomendaría. Yo recomendaría, ahora lo que se va a primar son los artículos científicos, en buenas revistas, y indicaría, de hecho, cuando estoy en los tribunales de tesis doctorales, siempre digo, cuando veo una buena tesis, no publique usted un libro, explótelo primero con artículos científicos, y luego ya, publique usted un libro, si quiere, incluso de divulgación. Por tanto, yo creo que juegan un papel importante, pero hay que saber, en el mundo que nos movemos, qué uso debemos dar, y dónde gastar, digamos, los cartuchos para nuestra producción científica. Este, aparte de que es un buen consejo en general, como todos los tuyos, pero es que las personas que nos están viendo, algunas, les viene muy bien. O sea, que es muy coyuntural. Bueno, Arturo, yo, las preguntas mías que tenía, se me han agotado. Entonces, bueno, vamos a ver un poco las preguntas de los participantes. Nos quedan unos pocos minutos, pero alguna podemos. De acuerdo. Tengo aquí una, de las que enviaron por el formulario previas. Sí. He seleccionado un poco, porque todas no puedo estar aquí. ¿Qué revistas, Paloma, Paloma nos pregunta, ¿qué revistas científicas están abiertas a publicar artículos a profesores antes de leer la tesis? Hay algunas universidades, en las que es condición indispensable. Bueno, pues esta es un poco la pregunta de Pablo Lomar. Mientras tanto, voy mirando aquí, a ver si hay alguna otra. De hecho, en algunas universidades, como la mía, en la UNED, la Universidad Nacional de Educación a Distancia, para poder publicar, o sea, para poder defender una tesis doctoral, se exige una publicación previa en una revista de impacto. Un doctorando siempre se pregunta, ¿dónde lo puedo publicar? Efectivamente, puede que haya algunas revistas donde miran si el, digamos, el autor del artículo es o no ya profesor, si es o no doctor. Yo puedo decir que, en el caso de la revista Bordón, es algo que no miramos a priori. O sea, nosotros lo que buscamos es un buen artículo científico. Y te puedo asegurar que hay doctorandos que hacen magníficos artículos antes de ser doctores, porque hacen magníficas tesis doctorales. Entonces, también es verdad que hay muchos doctorandos que publican con sus directores de tesis, que avalan también los trabajos, ¿no? Pero, si se mira, nosotros en Bordón siempre publicamos, al final del artículo, una breve biografía de cada uno de los autores, y nosotros tenemos autores que no son todavía profesores, o que no han adquirido el grado de doctores. Es verdad que es una minoría, pero porque es una minoría la que... La que está en esas circunstancias, la que envía en eso. La que está en esas circunstancias. Pero sí puedo decir que no se desanime nadie por ser un doctorando. Las buenas revistas científicas utilizan un sistema de revisión por pares, y sea o no sea un doctorando, si el artículo es bueno, pasa a revisión, y si dan el placer los referis, se publica en la revista. Juan Luis Fuentes no pregunta nada. Simplemente dice, la fuga de cerebros pocas veces se refiere a las ciencias sociales, puntos suspensivos, y ahí lo deja caer. Bueno, no sé, Juan Luis, qué pretendías con esta información. La dejamos ahí. Juan Luis ahora está escribiendo, mientras escribe. Vamos viendo. María Belmún hace referencia en último libro mío. Voy a pasar del tema para no... Voy a hacer una referencia a esto que dice Juan Luis, sobre la fuga de cerebros, y es que es verdad, está habiendo una fuga de cerebros, y tenemos un doble problema, que somos incapaces de atraer cerebros del extranjero. Y esto está muy relacionado con lo que estamos viendo. Nosotros tenemos un sistema de contratación muy esquemático, muy rígido. En mi opinión, si tuviéramos un sistema de incentivos mucho mejor que el que tenemos ahora a través de sexenios, es decir, un sistema... Atraeríamos. ...que busque calidad y que esté bien remunerado, no como lo que se tiene ahora, que es bastante ridículo en términos económicos, podríamos atraer profesores de fuera. Sería premiar a los muy buenos, eso sí, a los muy excelentes, pero premiarlos bien, con un buen incentivo. Entonces, no le falta razón al profesor. Bueno, pues has dado pie con esos puntos suspensivos. María Belmón, salto tu comentario, te lo agradezco, porque se refiere al último libro mío, pero no quiero hablar de ello, porque yo aquí soy el entrevistador. Paola, hace referencia al artículo en las revistas científicas de la educación, evolución y perspectiva del futuro. Sí, ese es el artículo al que me refería al principio que tenemos publicado en realidad. Ahí nos tiene el enlace, Paola, que lo pueden pinchar los participantes. Rafael García dice, ¿una publicación online que no edita números, sino artículos independientes, puede ser una revista científica? Bueno, esto sin duda es una revista, que es una pregunta que viene muy al pelo. Los que estamos metidos ahora en la gestión editorial, lo que estamos viendo es que muy posiblemente se van a perder los números de revista tal y como los conocemos ahora. Volumen 132, número 7. ¿Por qué? Porque cada vez estamos tendiendo más a hacer la publicación en preprint, es decir, para no hacer una acumulación de artículos aceptados, se van publicando online, eso sí, después... ¿Según se van aceptando? Sí, según se van aceptando. Entonces depende, es una, digamos, una política que se está haciendo en algunas revistas. Nosotros ahora, por ejemplo, en Bordón, de aquí a 10, 15 días, sacaremos, por ejemplo, 10 artículos en este sistema, hay una sección que es preprint, van los artículos ya aceptados, en maquetación definitiva, pero no llevan ni volumen ni número, hasta que sean asignados a un número que será impreso. ¿Por qué? Porque es una difusión más rápida, porque si tienes que esperar a que esté el número, pues estás perdiendo actualidad de la difusión de los resultados. Con lo cual, yo lo que estoy viendo es que la distribución en papel se va a perder, nosotros, bueno, la mantenemos porque somos una revista muy antigua, y hay socios que desean el papel todavía, pero probablemente el papel se haga bajo demanda, de aquí a pocos años, y los artículos se vayan publicando online según van siendo aceptados. Muy interesante, porque es una adecuación a los signos de los tiempos. Claro, Paola pone aquí otra referencia a la web, también nos habla aquí sobre Estielo, Ignacio Medela hace un comentario de la teoría de la evolución aplicada a las revistas, ha hablado de lo que dijiste antes. Bien, ya lo hemos leído, Juan Luis, bueno, ¿hasta qué punto se está creando un monopolio? El monopolio, digamos que ahora lo tiene en menor cuantía, puesto que ha aparecido Scopus, entonces, bueno, digamos que yo creo que le ha salido un competidor grande también, pero no cabe duda que se sigue primando la web OSAiense, que tiene... Bueno, aquí hay una pregunta interesada, de eso el alumno dice, si en un máster el trabajo final TFM consiste en escribir un artículo científico, ¿se puede llegar a publicar en una revista científica? Bueno, inicialmente, para poderlo publicar, ese trabajo de máster no tendría que haber sido publicado previamente, es decir, si está en el repositorio de la universidad y ese repositorio tiene acceso público, ya no podría publicarse, por lo menos en una revista como Bordón, y en general en ninguna revista que no acepte, o sea, que los originales tengan que ser inéditos. Luego, también tiene usted que pensar sobre la calidad del trabajo, un trabajo de máster puede ser muy bueno o no, puede llegar a los requisitos de una determinada revista top o no, entonces, bueno, eso ya dependerá también de con qué muestra haya trabajado, de la calidad del propio trabajo. No es fácil de responder sin ver el trabajo. Claro, es una pregunta genérica, hecha en genérico, y se está dando una orientación. Olga nos dice, pero de esta manera también se refiere a lo de publicar preprint, de esta manera también es puntuable en los concursos, normalmente piden número de revista. Bueno, aquí lo que pasa, Olga, es que la realidad corre más deprisa que los políticos y la administración, con lo cual, las normas se hacen viejas muy rápido. Entonces, con la propia CNI se tuvo este problema. Un año se aceptaban los artículos en preprint, el año siguiente no se aceptan si no están publicados en un número de la revista. Yo creo que al final somos demasiado rígidos y no somos capaces de adaptarnos a, digamos, a este mundo que cambia tan rápido. Entonces, eso hay que mirar la normativa en cada caso concreto. Yo, mi previsión es que en un futuro muy cercano se va a aceptar todo lo que esté en preprint, que haya pasado la revisión por pares. Bueno, profesor Galán, Arturo, aquí tenemos ya que terminar por exigencias del tiempo. Hemos contestado a la última pregunta. Todavía queda una que está ahí entrando. Ah, bueno, una profesora y amiga, Charo Reparaz, que da las gracias. Bueno, y también de Arturo, básicamente, bueno, pues nada, muchas gracias a todos vosotros por haber participado. Arturo, y por parte del SIEP, Seminario Internacional de Educación Personalizada, pues, os esperamos en el mes de mayo con el profesor Nelson, de una universidad de Nueva York, del cual ya iremos dando más datos. dejo ahí un poco el suspense para generar expectación. Nada, muchísimas gracias. Muchas gracias. Muy bien, muy bien, adiós a todos. Saludos, y hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.